El arte es educación, el arte son valores para toda la vida. Hoy estamos en un lugar de fantasía, me encuentro en Missy Baby Spa y vamos a hablar con la creadora de todo este universo dedicado a los bebés, a los niños. Así comienza el ABC de las Mujeres con Missy. Hola Mónica, qué rico tenerlos aquí. Para nosotros un placer, hay cuatro aspectos muy importantes que vamos a tener hoy en cuenta para los bebés, que son, Missy, música, relajación, lúdica y agua para fortalecer afectivamente a nuestros bebés. El ABC de las Mujeres comienza así. La parte lúdica desarrolla la creatividad de los niños, les despierta todas esas cosas que tienen adentro y que tienen que salir en determinado momento, pero yo escucho música en todas partes, Missy. La música amarra todo el lugar, entonces yo le he hecho canciones a todos los sitios. Pero la belleza en este lugar donde estamos, que es realmente el sitio especial para la lúdica, favorece toda la motricidad gruesa, pero ¿cómo? Esto es un parque cubierto. Todo lo pueden tocar, así descubren el mundo. Pero además los juegos están diseñados todos para favorecer o bien el gateo, la caminada, o bien el subir y bajar, o bien el saltar. Eso nos lleva a una cosa muy importante para los bebés en este lugar y es que es la estimulación adecuada, a diferencia de la estimulación temprana. La temprana pretende que los niños hagan las cosas cuando a nosotros nos parece. Entonces, claramente ese afán no existe, no debe existir. Tiene uno que saber que tiene sus músculos listos, entonces les damos desarrollo físico y potencializar todo lo que traen para que florezcan y esto es absolutamente increíble. ¿Podemos adecuarles? Claro. Que todo lo puedan tocar, que todo lo puedan coger, que no sea el sitio prohibido para los bebés, porque es que hay que adecuar también nuestra casa. Hay que adecuar. Correcto. Mira, si en el cuarto del bebé se adecua de manera que todo sea donde, si él va a empezar a correr, por ejemplo, se pega y no le pasa nada, ustedes ven que se acerca, está hecha de cauchoespuma. Cauchoespuma es muy fácil de tener, lo forran con una tela lavable para que la higiene, que para nosotros es importantísima y para los bebés también, se llevan toda la boca. Pues permítanles explorar. Si se pinta una pared con un tablero borrable, el niño sabe que en esta pared sí pinta. Y tú le dices, esta no, pero en esta sí puedes. Y entonces empezamos a estimular toda la creatividad, toda la fantasía, todo el potencial y les damos la libertad de desarrollarse en su propio proceso. ¡Ay, muy bien! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡No, me puedo! Hablemos de las bondades de la música. Dime cinco. La primera, desde luego, se sabe claramente que tiene un efecto directo sobre el cerebro en todo lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral. Dos. Es lo único que indefectiblemente te saca lágrimas sin que tú puedas hacer nada al respecto. Y eso se traduce en que es el lenguaje del alma. Los bracitos hacia arriba, la cadera algo más. Tres. Enseñas a través de canciones y no te das cuenta sino que estás pasando feliz y que de pronto te sabes los colores, los números, el inglés, la nariz, donde queda la garganta, bebes de este porte, los colores, absolutamente todo. Y llena una bullita en la nariz, achis. Cuatro. Te despierta la fantasía. Es muy importante encontrar cómo compensar con que tu fantasía, tu creatividad propia con la que venimos y con la que llegamos pueda florecer. Encuentre espacios para. Al chimpancé que habla muy bien fracés. Y la quinta definitivamente para mí es la más clara. Es el lenguaje universal. La música no encuentra barreras de nada. Nos une a todos, Missy. Correcto. Es el lenguaje universal. Y qué bueno que todos nos dejemos contagiar. Mico, Federico. Mira, eso era lo más lindo. Yo volteo a mirar yo misma. Pero es que entra la gente y de pronto es que es como el gesto natural. De lo que sucede, la música es felicidad, pero es todo. Y esta clase terminó. ¡No! ¡No! Missy, el agua. Ya estamos aquí en la zona de los jacuzzis. ¿Por qué el agua también es tan importante y nos ayuda en este proceso con los bebés? Pues es una cosa absolutamente maravillosa. Relaja, tranquiliza, estimula a la vez y además produce un ambiente ideal, por ejemplo, para contar cuentos, tocar instrumentos dentro del agua. El agua es sin duda ninguna un facilitador del vínculo afectivo porque venimos del agua. Entonces, nuestro recuerdo de todos dentro del agua es fantástico. El efecto de las burbujas me parece también muy lindo porque es una margarita. Fíjate que es una margarita por la mitad y en la mitad bota burbujas de jabón. Para los niños, todo lo que les estimule el asombro, en este caso, para todo lo que es el aprendizaje, es fantástico porque es asomarse a la vida. Por eso es tan importante también para las mamás que están en la casa, que lo hagan en sus tinas, que compartan ese momento, que les propicien este ambiente también de burbujas, de juguetes. Que ellos estén ahí tranquilos, ¿no, Missy? ¿Cómo hacemos? Además, porque la vida nos lleva a que tenemos poco tiempo, pero entonces lo que decimos aquí es tan importante, de alguna manera, compensar cantidad de horas con la calidad del tiempo que invertimos con nuestros bebés. Ahora, el taller infantil creativo de Missy, que lo llevamos a llamar el jardín de Missy, tendrá todas estas mismas bases que hemos recorrido con ustedes hoy, pero también para el jardín con un cupo solamente chiquito de 10 niños, porque nos interesa que esta gran familia que ustedes vieron hoy, que es una familia, no se nos convierta en la locura enorme de no poder saber personalmente quién es cada uno. Missy, muchas gracias. Qué bonito haber compartido hoy, haber aprendido tanto. Aprendimos de la lúdica, aprendimos de la música, aprendimos del agua, aprendimos de la relajación, absolutamente de todo. Y el arte nos conduce a toda esta educación diferente, que es lo que más nos gusta. Missy, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Vamos a recordarle a todas las señoras que nos ven a esta hora aquí en el ABC de las Mujeres, que tus fines de semana son bravísimos. Señora, chao.